¡Cine, cine, cine, cine! ¡Más cine, por favor! Una película que seguro que todos los aficionados al cine conocéis y es... aquí está. Alguien voló sobre el nido del cuco. Edición americana, como veis, título en inglés. Esta genial película sobre personajes con problemas psicológicos y problemas mentales en una institución. Una película de Milos Forman de los años 70, con un repartazo de actores encabezado por Jan Nicholson, Danny DeVito... El doc de Regreso del Futuro también está, este actor tan querido y encantador. Y además es una película que ganó 5 Oscars, incluida mejor película en el 75. Ganó 5 Oscars. Es una de las películas que ganó los 5 Oscars principales. Mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz y mejor guión. Los 5 grandes. En este caso, Jack Nicholson ganó el Oscar, Milos Forman. Y también la actriz que interpreta el papel de la enfermera malvada. En este caso, una de las grandes malos del cine. No malvado como superhéroe o algo así. O sea, malvado como persona. No era una mujer muy agradable. En fin, pues esta edición, como digo, es americana. Curiosidad. El disco es exactamente el mismo que en España. Es decir, tiene castellano y se puede reproducir. Es decir, es una edición perfecta para coleccionismo incluso aquí en España. ¿De acuerdo? Bueno, el caso. Esta edición, vamos a ver lo que tiene. Fijaos, es una caja bien grandota con sus brillitos y sus relieves. Aquí, esto tiene de todo. Fijaos, portada con brillitos. A ver si... ¿Veis? ¿Veis como la verja y las letras están en relieve? En doradito y en negro. A ver si ahora con el... Voy a hacer un buen día. Fijaos, ahí veis el relieve de las letras. El brillo de la cara. Así como un tono así un poco plateado. Incluso en la cara de él. Es muy bonita esta caja. El logo incluso del Oscar también está... A ver si se puede ver más o menos. Es que es complicado con este móvil. Pero bueno. El loguito del Oscar. Aquí con la mejor película. 5 Oscars, 1975. Es muy bonita. El lomo. Fijaos. Es bastante... Gordita. El logo de Warner. Las letras también en relieve. Me gusta esta disposición. Y la parte de detrás. Aquí tenemos a los señores jugando. De acuerdo. De acuerdo. Aquí está Danny DeVito. Está aquí. Y este es Doc. Es Doc. En regreso futuro. Y ahí tenemos al... Al majete. Y aquí, pues bueno. Una frase de la película. De acuerdo. Dice... Eh... Ah, no. No es una frase de la película. Es una crítica. Una crítica de... Eh... Jim Salih. De Today. De NMC. De acuerdo. Bueno. Pues fijaos. Fijaos la disposición dentro de la caja. Tenemos... Lo que es... Eh... Un Digipack. Un librito. Aquí está el Digipack. El librito. Y esto que vamos a ver qué es. De acuerdo. Fijaos. Aquí está. Venga. Pues vamos a... Vamos a abrirlo y a ver qué hay. Vale. Dejamos esto por aquí. Y bueno. Lo primero que tenemos... Es... Eh... Vamos a hacer primero el Digipack. De acuerdo. Aquí está. Eh... No. Aquí ya no hay letras en relieve. De acuerdo. Es un poquito... Parecida a... A la portada. Pero ya con otra imagen aquí de todos los señores. Es el hombre indio este. Está también Brad Duerif. Aquí está. Nominado al Oscar por esta película. Eh... Lengua de serpiente. En el Señor de los anillos. Eh... Un actor fantástico. Muy secundario. Eh... O sea. Secundario de muchos... De muchas películas. Eh... Fantástico. Sobre todo en el... En el género fantástico. Y veis. Es un... Aquí un Digipack. Con una pala. Aquí. Con la película. Ya digo. Es el mismo disco que España. Y aquí... Trae cositas. Vamos a ver qué... Qué es lo que... Lo que trae esto. Aquí. Vamos a ver... Tiene muchas chuches, eh. Muchos... Muchos regalitos esta... Esta edición. Fijaos. Tenemos aquí unas postales. ¿Vale? Fijaos. De los posters. Fantástico. Increíble. Qué chulada. Fijaos. Diferentes... Posteres de la película. Eh... Me los forman. Ahí está. Director. Fijaos este. Muy así al estilo setentero. O sesentero también incluso. ¿Vale? Bueno. Muy bonitas. Las postales. Por aquí. Luego trae una... Una especie de folleto introductorio. Eh... Aquí. Fijaos. Fantasy Films. Folleto introductorio. Aquí con... Bueno. Pues... Un poquito de... Comentando la película. La escena. La producción. Como digo. Michael Douglas. Si no me equivoco. Era productor de esta película. Y ganó el Oscar. A mejor película. Se lo llevó. Si no me equivoco. Y Danny DeVito. Creo que también. Seguro que alguien me... Me puede decir si es así o no. Pero yo creo que sí. ¿Veis? Un pequeño folleto. Esto lo vamos a dejar... Para luego. ¿Vale? Fijaos. Fijaos. Un librito. En tapadura. Eh... O sea. Esto aquí no han reparado en gastos. También con el brillo. Fijaos. Toda la edición tiene así sus brillitos. Uh... Jejeje. Esto se aclarece. Uh... Fijaos. ¿Vale? Es un librito que... Tiene sus paginitas, eh. Tiene sus... Sus paginitas. A ver si lo puedo enseñar más o menos. ¿De acuerdo? Fijaos. Frases. Aquí. Fijaos. Es Keith Douglas, quizás. A lo mejor es Keith Douglas, no Michael Douglas. Pero... Eh... Igual me estoy... Está claro que era un Douglas. El que producía. Oh, sí que es él. Mira. Aquí está. ¿Veis? Michael Douglas de jovencito. Aquí está. Aquí está la... La enfermera... Que no les... No les dejaba. ¿Veis? Aquí está. La enfermera que no les dejaba... No les dejaba vivir. No les dejaba disfrutar de la vida. Una fantástica película. A mí me encanta. Realmente. Yo creo que es uno de las... De los grandes dramas de... De la historia del cine. Eh... Drama pero con momentos muy... Entrañables, eh. Cuando se los lleva ahí a todos él. A disfrutar un poquito de la vida. Y no estar siempre ahí recluidos. Eh... Fijaos. Es Christopher Joy, ¿verdad? El... Doc. Creo que sí. El hombre este indio. También entrañable. Bueno. Tiene bastantes páginas, eh. Aquí está. A ver si... No recuerdo... El nombre de... De ella. Pero... Fantástica actriz. Eh. Bueno. Para que veáis un poquito. La verdad es que... Como veis es súper completo. El libreto. Esta escena súper jodida de la película. Bueno. Hay muchas paginitas. Como veis. Mira, aquí está el Oscar de... De Nicholson con las gafas. Ahí está. El de ella también, ¿no? Ahí está. Y ahí está Michael Douglas. ¿Lo veis un poquito ahí? Sí. Está ahí Michael Douglas. Con su Oscar. A mejor película. ¿De acuerdo? Bueno. Pues... Como veis... Súper completo este... Este librito. Fijaos Daniel Levito. Qué joven, eh. Aquí. Aquí Brad Doiriff. Y bueno. Pues... Más o menos. Ahí está Michael Douglas, ¿no? Está ahí Michael Douglas. Esta escena aquí bailando todos. Con Daniel Levito en calzoncillos. Esta está pegada. Aquí al final. Ah, no, no. Está pegada. Esta es el final. Vale. Bueno. Pues... Librito fantástico, eh. Súper chulo. Esto, como digo, lo voy a dejar para el final. Y mira. Os voy a enseñar esto aquí. Que es una cajita esta que venía aquí. En un lado. Que viene una baraja de cartas. Fijaos. ¿Eh? Vienen aquí. Y viene una barajita de cartas. Fijaos. ¿Veis? Es curioso todo esto. Pero claro. Se pasan ahí el tiempo jugando a las cartas. Pues mira. Aquí tenemos para jugar a las cartas. Es una baraja. Pero es una baraja especial. A ver si consigo... Consigo sacar esto. Vamos a ver. Ahora. Fijaos. La barajita con las caras de los personajes. Aquí detrás. ¿Veis? Es la cara de él. ¿De acuerdo? Y por aquí. Es la baraja de póker esta. Típica. Y entre... Entre las estas. Entre las cartas. Están los... Los ases. Creo que son. ¿No? Porque algunas son... Esta es una enfermera. ¿Veis? Aquí está Christopher Joy. Yo creo que es. Aquí está Nicholson. Vamos a ver. Está complicado esto enseñándolo así. Aquí otro personaje de la película. Aquí está otra vez Nicholson. Nicholson yo creo que son los... Los ases. Los ases. Un as. El tío. Vamos a ver si conseguimos encontrar más. Por aquí. Aquí está. Este hombre. Fíjate. Este es un secundario también muy conocido. Seguro que vosotros lo conocéis también. En muchas películas. La enfermera. El hombre indio. Otra. Otro as. Aquí está. Vamos a ver si encontramos más. Mira, sí. Más o menos. Aquí está Danny DeVito. Aquí otra de las enfermeras. Esta era la enfermera guapa. Aquí está Brad Dory. Fíjate. Fíjate en lengua de serpiente. Qué jovencito está aquí. Y bueno. Muy bonito. Muy bonita la baraja de cartas. La verdad. Bueno. Muy bonito. Uy. El Joker. Que se escapa. Por aquí. Bueno. Pues la barajita de cartas. Luego la guardo. Muy chula. Y luego viene esta curiosidad. Que me parece lo más chulo de la edición. Es como un sobre de paciente. ¿No? File. Page and file. Rand McMurphy. Que será él, supongo. McMurphy. Aquí no se va a ver muy bien. Pero está escrito ahí en rojo. Como en boli rojo. Y aquí nada. Pues está aquí un poco. Aquí hay unas fechitas. Y aquí unos comentarios. Fijaos. Que detalle aquí. Hasta como el. El sobrecito. Y vamos a ver que hay dentro. Del sobre. Aquí. Y aquí hay otras postales de los personajes. En cartón. ¿Vale? No es nada fino. Aquí está. Jack Nicholson. Jack Nicholson es. Randall McMurphy. McMurphy. Aquí está. Aquí está. Mira. Luis Fletcher. Se llama. La. La enfermera. La enfermera. Ratchet. Aquí estaba. Esta actriz fantástica. Muy merecido su Oscar. Brad Durif. Aquí. Danny DeVito. Cada uno con su. Con su personaje. Aquí está. A ver. Sí. Christopher Joy. ¿Ves? Sí que era Christopher Joy. Super joven. No tiene el pelo blanco. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado aquí? El señor indio. Y él. ¿Vale? Bueno. Pues esto era un poco la edición. La verdad es que es muy chula. Es de lo mejorcito que tengo por aquí. Para enseñaros. Espero que os haya gustado. Si ha sido así. Pues ya sabéis. Darle un like al vídeo. Compartirlo en redes. Si podéis. Que también nos ayudáis mucho con eso. Y suscribiros al canal. Para poder seguir viendo. Todas estas ediciones. Chris volverá pronto. También con otra nueva edición. Acordaos también de la campanita. Para que os avise. De acuerdo. De que hemos subido un nuevo vídeo. Y nada. Traeremos cosas muy interesantes. Críticas de nuevos estrenos. Un vídeo muy interesante. De coleccionismo. Dentro de muy poco. O sea que. Estar atentos. Y nada. Un saludo a todos. Y hasta luego. Cuatro. Un saludo a todos.